Hola, soy Puchita Arbulú Valdés, artista lambayecana, con 43 años, difundiendo nuestra música peruana. He paseado el arte por diferentes partes aquí dentro de mi patria y también fuera de Perú, visitando Ecuador, Bolivia y Argentina. Para mí es un gran placer pertenecer también al grupo criollo Los Pepes. Para poderse comunicar conmigo, visiten mis páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Donde pueden encontrar videos cantados por mí y por mi grupo criollo, Puchita Arbulú y Los Pepes de Chiclayo.